¿Está listo o está muy cansado? Una de dos ¿Ese balón es tuyo? Déjame verlo Dale, vamos, dele, ya saben, deben tirar todas Dele, 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 vamos, vamos, eso, dele, acá, vamos, eso es, vamos, dele, llega ya, vamos Allá, eso es, viene acá, eso es, viene allá, acá, dele, eso es, vamos, vamos, que quedan cuatro pelotas, cuatro pelotas, dele, siga, vamos, dele, eso es, una, vamos, allá, dele, vamos, eso, no tiene los balones tan lejos, dele, viene, allá, vamos, eso es, y viene acá, esta otra acá, y viene y termina acá, dele, eso es, señor Por favor, ya está listo, vamos, entre, vamos, entre, vamos, entre las acciones más Vamos a pelotas, adelante, dele, ¿cuánto? Vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, vamos, eso es, 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 vamos, dele. vamos, eso es, donde quiera, donde quiera, vamos, dele, eso, vamos, dele, la ultima ya, eso es, siguiente, el avion,